Buenas tardes chavalones me presento Joaquín Guzmán Novena el que navega la bandera Ustedes vienen de verdes o soldados O con teras quiero que me digan todo Desde que mis muchachos me los pongan pecho tierra Veo que vienen bien armados y andan bien comunicados Y a sus rápidos blindados vienen bien camuflajeados Usted diga mi estimado si quiere que platicemos somos este Lo miro muy callado y bastante desorientado No señor no somos contras ni tampoco mercenarios Soy un terrateniente y ellos son subordinados Es mi gente son soldados militares preparados para todo Para morir en batalla y nos ponemos a su mano Y llegaron los que mandan Los jefes No tenemos mucho tiempo que subimos a la tierra Estoy un poco agitado y espero no haya problema Lo imaginé de pronto que estuviera platicando aquí en persona Con usted señor Joaquín y con sus tropas de guerra Ahí le encargo mi amigazo que se mantenga en llavazo Y aquí están mis chavalones también puestos a la orden Que con eso del sexenio que ha cambiado Nueva gente aquí ha llegado Quiero que les dé el recado y me los mantenga informados No se preocupe señor que aquí estamos al millón Todos mis soldados saben que es usted un señorón Porque ha ayudado a la gente de estas tierras Y de todita la sierra y para mí sería un honor Brindarle la protección Se despidió de saludos subiéndose en un boludo Y se perdió en la maleza con su gorra en la cabeza Los soldados se quedaron pensativos Y sin hacer mucho ruido Entre ellos se murmuraba Que buena gente es el tío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!